¡Suscríbete al canal! 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 cuarto lugar para humor picante séptima carrera de la tarde distancia 300 metros fue donde la partida de este gran clásico a pura furia requechó en gatera 1 y el chema en gatera 3 y nuevamente queridos amigos reventaban los partidores en otro tremendo encuentro en un clásico a pura furia en la mano despido o se elija vito quedándose con la victoria de este séptimo encuentro de la tarde el tema primer puesto para el tema segundo lugar para el quechó y así pasamos al octavo encuentro de la tarde distancia 270 metros para este gran choque desafío y forma de la partida estoy de vuelta en gatera 6 embajador en gatera 3 y carnicero en gatera 1 y así señoras y señores abrí en los partidores para la última gran emoción de la tarde en un encuentro fenomenal se quedaría y lidiaría la tropa carnicero primer puesto para carnicero segundo lugar para el embajador tercer puesto para estoy de vuelta muchísimas pero muchísimas gracias queridos amigos por su atención me despido no sin antes decirle suscríbanse denle a like y clicar las campanitas para avisarle de futuros compromisos muchísimas gracias un abrazo grande y será hasta otro encuentro en otro resumen deportivo